Fue detenido por miembros de la Policía Nacional Ramón Jonathan Burgos López, mejor conocido como Champú, a quien los agentes de la uniformada le ocuparon un total de 19 libras de un vegetal verde, presumiblemente marihuana. De acuerdo con la información obtenida al momento de la detención, el apresado se transportaba en el carro marca Honda, modelo Accord, del año 2018, color negro. En el interior del automóvil, los agentes ocuparon cuatro paquetes de la referida droga envueltos en cinta adhesiva, de acuerdo a la entidad del orden. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.